Alejandro, muchas gracias. Exactamente, ahora sí vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla Capital esperamos una temperatura máxima de 29 grados, habrá calor, una mínima de 12, ya rondamos por los 14 grados. Habrá algo de viento insistente, sí, cielo parcialmente nublado, pero un clima muy agradable, bastante caliente. Para Tlaxcala viene una máxima de 28 grados, un poco menos de calor, con algo de nubosidad, rachas de viento de hasta 48 kilómetros por hora, téngalo en cuenta en Tlaxcala. Y para la capital del país, aún más caliente, la temperatura alcanzará los 30 grados como máximo, de igual forma será un día nublado, con viento insistente, pero con muchísimo calor, hidratación y protector solar. Para Veracruz, qué calorón, se espera una temperatura de 31 grados, esto es extraño en Veracruz, por cierto, así que muy pendientes. Y en los espectáculos, ¿por qué Salma Hayek se vistió de Frida Kahlo en la última presentación de Madonna? Yo le cuento más adelante y detrás de esto. Buenos días.